A la vista de un gráfico semanal de los títulos de GAN Natural, podemos apreciar de forma rápida y sencilla cómo el subyacente ha conseguido apoyarse y reaccionar a la alza con fuerza desde la directriz alcista principal, la que está sirviendo de apoyo a la impecable tendencia alcista que se inició en julio de 2012. De hecho, lo cierto es que en este momento no observamos resistencias importantes hasta los máximos históricos que alcanzó en julio de 2007 en los 26,58 euros.